¿Qué es la mitos sexuales? No, el tema de los mitos sexuales, por ejemplo, el otro día me vino una chica y me decía, no, porque yo no sé si soy virgen, vos te podés fijar si se me rompió el imen, y yo es algo que digo, ay Dios, o sea, es el primer mito, tipo, cuando es la primera vez tienen que sangrar, y si no me mienten. Claro, si no sangro, si no sangro no debuté, piensa. Es terrible, todo es terrible, primero la palabra debutar, segundo, la palabra virgen, como si la rotura de imen se va a ser virgen, y tipo, si tuviste sexo anal y sexo oral, sos virgen, tipo, no sé qué opinan. ¿Cómo, cómo? Si tuviste sexo anal y sexo oral y no sexo vaginal, ¿qué decís? Claro, ¿sos virgen con eso? Sí, buena pregunta. Marcel Duarte, porque toda la vida pensé de una manera y ahora escuchándote... No, pero decís lo que pensás. ¿Puedes decir que es una persona que tuvo sexo oral durante 10 años? Eh... ¿Es virgen? Sí. No. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que yo pienso. Claro. O sea, quizás estoy equivocado, pero es lo que pienso. Claro, bueno, en realidad para mí no, rotundo no, ¿sí? O sea, la palabra virgen tiene que ver con algo cultural, y en realidad una pudo haber tenido relaciones sexuales, no sé, muchísimas veces, y tener el imen exactamente intacto, y pudo haber tenido relaciones sexuales, ustedes ya pensaron en penetración. Este es el próximo mito, ¿sí? O sea, en el sexo, si tenés sexo, evidentemente si tenés penetración la vas a pasar mucho mejor que si no la tenés. Una mujer que no, que no gusta de los hombres. Por supuesto. Y no va a tener penetración, supongamos, si no quiere. Por un pene, ¿no? Y que es virgen eternamente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Excelente, excelente. Muy bueno. Exacto, o sea, más allá de que se pueden meter los dedos, un dildo, un vibrador, ¿sí? Digamos, otra cosa, es verdad, la realidad es que es muy coitocentrista, se llama todo el tema de la sexualidad, y que siempre hay que tener coitocentrista para tener un buen sexo, y esto no es así. No voy a hablar del tamaño de los penes, porque ya lo recontra, sabemos que a nada influye. Y que 12 es grande. ¿Qué? Otra mitad. Es 12, no, 12 es estándar. Es estándar, es estándar. Perfecto. Sigamos. Sí, no, se quedan helados porque la típica es 17 por 5, ¿viste? Tengo 20 por 5, todas estas cosas. Ah, ok. No, no, no. No, no, no. Por eso, no, no. En el imaginario popular, el tamaño es el de las películas pornográficas y es imposible. Es imposible. Tangalanga se lo dijo una persona. Sí, no, no. Tangalanga. 34 por 5. Claro. Y Tangalanga dice que es una chota o un terreno. No, no, no. No, no, no. Yo no lo dije. Lo dijo Tangalanga. Primera y última vez de sinodernar. No, 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 no. Qué divino Tangalanga. Bueno, no. No, entonces, el imen se puede romper cuando sea, mucho antes de tener tu primer penetración o no, o no se puede romper nunca. Así que, desterrado todo este mito. Otra de las cosas es, ¿qué edad es la mejor para tener relaciones sexuales, gente? Ay, qué difícil eso. No, todas. Es personal eso. Esto es un mensaje para muchísimas mujeres que tienen mucha vergüenza de venir al ginecólogo porque no tuvieron relaciones pasándolos de 17, 18, 25, 33. O sea, a ver, no hay ningún tipo de problema. El otro día tuve una paciente que vino y dijo, ay, te escuché por Instagram, entonces vine porque yo sé que no tenés problema. Pero por supuesto que no. ¿Quién va a tener problema de lo que tú, tú, tú haces en la cama? ¿Cuál sería el problema para esta persona, no digo? Y que tiene mucha vergüenza de decirlo. Yo digo, ¿hace falta decirlo? Tipo, yo me voy a acostar con alguien por primera vez y no me acosté nunca con nadie. O por lo menos nunca tuve penetración. ¿Hace falta que yo cuando tengo una relación sexual por primera vez le diga, nunca lo hice? ¿Si hace falta? Sí. No, por ahí lo querés decir para, qué sé yo, para que sea una noche especial, con nociones cuidados. Sí, pero por ahí lo querés decir es otra cosa. Pero el tema de que vos le debés decir a la otra persona. Obligación no es. Pero lo que me pasa en el consultorio, acá me dicen, sí, 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 es que me dicen, yo no sé cómo decírselo. Y yo digo, pero por ahí podés decirle, sin decir, es mi primera vez, decirle, mirá, vamos despacito, vamos despacio, a mí a veces me cuesta, listo, ya está, punto. Claro, y con eso evitar la vergüenza que le genera a ella. Que es terrible, claro, es terrible que le genera vergüenza, pero de alguna manera muchas veces del otro lado reaccionaron como hasta muy mal, a veces re bien porque el típico macho, ah, yo te la pongo primero. ¿Y un hombre sí lo tiene que decir según vos o tampoco? Absolutamente, nadie tiene que. No, bueno, no, te pregunto. No, 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 por supuesto, mi amor. No, perdón, me pongo así como, ah, esto que decías porque a mí me ha pasado de chico también, de estar con una mujer que era su primera vez, que me lo contó, me lo quiso contar, pero no era mi primera vez, y yo, o sea, es como una opresión al revés, sentía yo que tenía que ser una noche mágica porque ella la iba a recordar para siempre. Y la contate con otra. No me gusta lo que hace a mí. Que amo, él te mete el chiste. No, y sentía que tenía que ser una noche mágica. Se nota que te quiere y te tiene confianza, sí. Sí, porque ella la iba a recordar para siempre, como generalmente uno recuerda su primera vez. Sí, ese es otro mito, que la primera vez tiene que haber el orgasmo, que tiene que haber todo, que tiene que hacerla perfecto. No, no. Pero, para, pregunto, no es lo que está diciendo Cayetano, no es descabellado, todos nos acordamos de nuestra primera vez. ¿Y sí? O vos me decís que no. Entonces, no, generalmente nos acordamos. Digo generalmente porque, lamentablemente, mucha gente la pasa borracha y borracho y no, no está bueno eso. ¿No pasa más, sí, obvio? Sí, sí. Sí, casi tiene. Son mi primera vez, no quiero entrar en intimidad. Bueno, no entres. Pero mi primera vez, a ver a mi pareja, le dije, ay, 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 hablemos de otra cosa, así me distraigo. ¿En el durante? ¿En el durante? No, y me dolía, entonces, como que no quería estar enfocada en eso, pero bueno, lo que me salió en el momento. ¿Ves lo que te salió? ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Del vino. Porque estábamos en el durante. En ese momento. Ah. Era de broma. Muy importante, en la primera vez y en todas las veces, vuelvo a repetir y siempre trato de meter esto, que uno puede decir que no, aunque estén pelotas en un telo, en cualquier lado. No, porque esto lo digo, porque todo el tiempo, o sea, lo que a veces parece obvio, en mi consultorio no es obvio. Entonces vienen y me dicen, ay, Flor, yo estaba ahí, me daba no sé qué cosa, y el pibe me dice, no, dale, ya estamos acá. Esto es típico, pero recontra típico. Hay un punto en los aviones, cuando están por despegar, que están en la pista, que agarran velocidad, hay un punto en el cual ya agarran una velocidad en la cual es imposible no despegar, ya está, ya no pueden frenar. Pero en el sexo no es así, no puedes estar desnudo, desnuda, a punto de, a centímetros, a segundos, y si te arrepentís, te arrepentís, ¿o no? Sí, o no tenés ganas, o... Claro, lo que sea. Tenés ganas, no ganas, miedo... Mike Tyson fue preso por eso, cuando Mike Tyson lleva a una chica a su habitación, no me acuerdo el nombre, habrá una actriz, Robin, no me acuerdo el apellido, Gibbons, Robin Gibbons, la lleva a la habitación, Mike Tyson le arranca la bombacha, porque ella le dice, no, no, de alguna manera, pará, no, 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 viene a esto, y él directamente le arranca la bombacha, ella se escapa, y lo denuncia, y va preso, te estoy hablando cuando todavía no hablábamos de esto tan naturalmente... Eso es una violación, que tiene lo que... Pero estoy diciendo, no, 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 pero lo que estoy diciendo, ella accedió a ir a la habitación de Tyson... Pero no para tener sexo. Pero en el momento en que... No, por ahí sí, para tener sexo, y dijo, ahora no quiero. Y cuando le dijo no quiero, él le arrancó la bombacha, ella después cuenta lo que pasó, y Mike Tyson fue en cara. Es decir, no estamos hablando de algo que no pasa, es todo lo contrario. No, todo el tiempo pasa. Claro. Y aparte porque tenemos la creencia de que cuando uno dijo que sí, ya está. Claro. Hay que decir que sí, y estás. Exacto. Otra de las cosas muy importantes acá, hay 625 personas, chicos. Hola. 625, 50 más. Las preguntas por el WhatsApp de Flor, por el nuestro, que también está en vivo, está en vivo Nati, arroba díaperfecto951, pueden hacer preguntas, y obviamente a través del 1150259510 nos van dejando preguntas, mensaje de voz a nuestro WhatsApp, para que le damos a Flor Juli, ¿tiene alguna? Sí, porque nos fueron llegando a nuestra... Perfecto, dale. Dale. Dice, ¿la vagina se amolda a un pene grande y después uno más chico o es un mito? Sí, no, no es un mito, está bien. La vagina se distiende y se vuelve a su tamaño normal. Es una cavidad virtual, ¿sí? Sí, obviamente no tenemos todas la misma vagina, para nada, ¿sí? Depende de todo, si hemos tenido hijos, no sé cuántos, sí, pero en realidad la vagina generalmente vuelve a su tamaño y se amolda al pene, al dildo, al dedo. Pero esto que es medio mediático y hasta un poco gracioso, que salió en los programas de Chimento hace unos años, de, no me acuerdo, que actrices que se achicaban, que se achicaban este... Sí, la horquilla vaginal. Sí, no sé si... No, 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 eso no es un mito, se hace. Eso se hace, se decía, reconstrucción vaginal. Sí, una reconstrucción vaginal. Sí, no, de hecho se hace y hay mujeres que realmente lo tienen indicado porque tienen unos prolapsos, que es el descenso de los órganos internos por el agujero, digamos, de la horquilla vaginal y la verdad que la pasan muy mal, ¿sí? Pero esto no tiene que ver solo con las relaciones sexuales, tienen que... Sienten lo que se llama sensación de cuerpo extraño vaginal y a veces pierden también pis y esto es una cirugía que está muy bien hecha. Pero hay cirugías estéticas que yo estoy completamente en contra, como blanqueamientos, sociedades que dicen que no, gel en punto G, ácido hialurónico, te agrando esto y vas a sentir más, vení que te haga una vulva de muñequita, ¿no? Todas esas cosas yo digo no. Sí, de yo. Bueno, acá tengo otra más, por ejemplo, ¿el sexo anal puede debilitar la retención de la espinta? No, eso es un mito salvo, salvo que sea intespectivo, crudo, crudo, hablo de brusco y que se produzca una fisura. La fisura anal duele mucho y el sexo anal no tiene lubricación propia, la saliva no sirve, ese es otro mito. Bueno, te pongo un poquito de saliva, te escupo un poquito. No, no sirve. ¿Por qué? Porque se evapora muchísimo. Entonces hay que poner un muy buen lubricante, hay que hacerlo muy despacio, con muchas ganas, muy excitado y con preservativo. Una pregunta. Cacho, ¿cómo lo va? Se escuchó siempre. Hola, Cacho. Hola, Cacho. Hola. Dice, el sexo anal, ya que están hablando del tema. Sí. Acá tenía. ¿Cuánto tiene de verdadero placer? Yo por ahí te lo pregunto del lado del otro. ¿Cómo titubeas, Cacho, no? No, Cacho, sí. No, pero ¿cuánto tiene de verdadero placer? ¿Y cuánto tiene de macho, de ah, sexo anal, por atrás, y esto? No sé si se entiende la pregunta. Da mucho placer tanto al hombre como a la mujer y al hombre que lo recibe, a la persona que lo recibe, pero también puede alguien pasarla muy mala. A mí me ha pasado de personas que me dijeron, más que nada mujeres, que se equivocó de agujero y le penetró el ano así. No, se equivocó de agujero que era. Sí, a ver, realmente la gente que me lo contó me debe mucha confianza y me dijo, la verdad que no es que lo hizo a propósito, o sea, realmente, nada, estábamos teniendo relaciones, yo salté y se metió por el otro agujero y me dolió muchísimo y tuvieron que correr a la guardia, salió sangre, bueno, nada, obviamente. ¿No es normal equivocarse de agujero? No, bueno, no, no, equivocarse no. Tener un accidente no es que es lo más frecuente, pero puede ocurrir, puede ocurrir, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es que realmente desmitifiquemos el tema del ano y el homosexual, porque los hombres pueden gozar mucho, ese era un gran mito, o sea, esto es terrible, yo creo que va años, no sé ustedes qué piensan, chicas, los hombres ni hablar, pero años para que al hombre le venga las ganas de decirle a una mujer sin ser homosexual, tocame, meteme el dedo, cómprame un juguete que masaje la próstata. Pero ustedes, las y los profesionales, permanentemente dicen, además, es loco eso, ¿no? Porque yo decís, suponete que decís, me encanta, me gusta, pero no quiero ser homosexual, o sea, como si el título te echara para atrás la gana de disfrutar. Como si un órgano, sí, pero más allá de que no pasa nada si uno es homosexual, pero como si un órgano, ¿sí? Tenga que ver con la orientación sexual de una persona. Con la identidad sexual, claro. Nada que ver. Hay muchos hombres que disfrutan muchísimo, pero... Les da vergüenza, y las mujeres me... Me da vergüenza, pero me preguntan por Instagram todo el tiempo calle, Flor, me pidió que le mete el dedo en el culo. ¿Es normal esto? A mí me parece muy raro. ¿Qué va a dar más o menos? ¿Cómo? No, me quiere preguntar, pero para nosotros que están en esto, sí. Tengo otra pregunta acá. ¿El hombre puede tener orgasmo sin ejacular? Sí, claro. Hay muchas personas que están también operadas de próstata y que tienen ejaculación retrograda y que no tienen ejaculación y tienen un gran orgasmo. Sí, y al revés también. ¿Pero solo apartar el orgasmo? ¿Hay ejaculación? Entonces, generalmente sí, a veces se puede manejar como que el orgasmo como que se retrase o con la ejaculación, pero al tener esas contracciones produce la salida del semen. Sí, pero se puede tener un gran orgasmo sin tanto semen. Tampoco es, cuanto más semen largaste, más disfrutaste tu orgasmo. Esto es todo un mito. Ah, eso, perdón, no, pero en relación al semen, yo me acuerdo cuando una matriz tenía una amiga que... 700 personas, guau. Le controlaba, le controlaba a la pareja del semen, creyendo que según la cantidad de semen que le salía a nombre, en ese caso, le había sido infiel o no. Claro, bueno, porque piensa que como ejacula poco, lo sacó antes. Esto se llama la prueba de tan que lleno. No, para lo único que nosotros... No, 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 claro, la prueba de tan que lleno... La prueba de tan que lleno es que te espera tu pareja en casa a ver si funciona. Es la prueba de tan que lleno. Si el tanque no funciona... ¿Cómo nos ponemos pruebas, eh? Aquí puesta la derecha. Es más, mucha gente piensa que si no nos lubricamos, no estamos calientes. Listo, se terminó. O si no se les para, es porque no estás caliente y no estás acá. La realidad es que muchísimos hombres, ya dijimos, que se ponen hasta nerviosos, porque les gusta tanto la persona con la que van a estar, que a veces no se les para, por eso están recontra calientes. Y nosotras nos pasa, ¿sí? ¿Quién dijo es verdad? Yo dije es verdad. Porque me ha pasado que me gusta tanto que no funciona, ¿no? No me pasa nada, no funciona. Sino al revés. Me pasa todo y no funciona. Exactamente. Bueno, y otra de las cosas, la lubricación nuestra no es así, porque muchas veces estamos calientes, pero por diferentes cosas nos lubricamos menos, por lo que sea, por el estrógeno, por el periodo que estamos pasando, porque aparte estamos nerviosas, porque tomamos anticonceptivos. Entonces, basta de saber que si no, no lo lubrico, entonces porque no estoy lubricada, no es lo único. Hay muchísimas otras cosas. Justo acá preguntan sobre lactancia, embarazo y todo eso. Sí, otro mito. Que cuando estás embarazada no podés tener relaciones sexuales o cuando estás menstruando no podés tener relaciones porque hace mal. Sí. Realmente no, no es así. Las embarazadas pueden tener todo sexo salvo contraindicación explícita de la obstetra. Ah. O sea, hay puntos. Gracias. 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 Gracias.